En el año 74, en Barcelona, surgió un local que dejó, ha dejado y sigue dejando su huella en el ámbito musical. Se trata de Celeste. A partir de Celeste se pudo hablar de la denominada música layetana, que fue un término acuñado por el Gato Pérez, y a partir de esta música layetana, que aglutinó a unos músicos que empezaban y a otros que ya llevaban tiempo trabajando, se creó toda una atmósfera de características muy especiales y muy determinadas. Dedicaremos un programa a la música celestial, a la música layetana. Y para celebrarlo hoy, y para daros un avance de lo que será, vamos a escuchar a uno de estos hombres que se vinculó a la Aureola Celeste. Se trata de Sisa, y una grabación muy reciente acompañada de su grupo habitual, de Melodrama. Es una versión increíble de La Chica de Hawái, en versión así de Evo, moderna y electrónica. La Chica de Hawái, en versión así de Evo, moderna y electrónica. La Chica de Hawái, en versión así de Evo, moderna y electrónica. La Chica de Hawái, en versión así de Evo, moderna y electrónica. La Chica de Hawái, en versión así de Evo, moderna y electrónica. La Chica de Hawái, en versión así de Evo, moderna y electrónica. ¡Gracias! 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 El Sisa y su propio melodrama a cuestas. La música latinoamericana ha incidido directamente en el panorama español durante...